Y sí, pues hay una constante entre la práctica de ayer y la práctica de hoy que tiene que ver con Yoshimar Yotun, y con eso seguramente vamos a arrancar y yo creo que es la información que ha sacudido el país futbolístico teniendo en cuenta que estamos a muy poco de lo que va a ser el compromiso con Australia y a mí me queda la sensación que Yotun hasta este momento seguramente está con eso de querer intentarlo mañana también no sé si ocurra, pero intentó ayer sábado trabajar a la par con sus compañeros sintió una molestia, le dijeron mejor para, trabaja de manera distinta como lo ha venido haciendo en estos últimos días hoy también, porque hoy volvieron a trabajar en el campo del club Alsat un poco más tarde, sí, a las 7 de la noche, hora de Doha y pasó que Yoshimar Yotun intentó también trabajar a la par con sus compañeros y él mismo sintió, y él mismo puso cara de... fastidio otra vez, otra vez, otra vez esto, ¿no? otra vez esta molestia en la pantorrilla y se sentó a un lado y su expresión era de un futbolista que ha intentado todos estos días pero que lamentablemente hoy el tiempo juega en contra de Yoshimar Yotun y del hecho de poder, así él quiera, estar en el partido ante Australia la primera opción es Canchita González la primera opción es Canchita González y la de más fuerza en este momento y a esta hora hay un tema y hay un punto y que seguramente se va a conversar y lo conversaremos con los compañeros y tiene que ver y tiene que ver con la valoración del profe Gareca en relación a Edison Flores Edison Flores es un futbolista que tiene impacto en el resultado Edison Flores tiene gol entonces, en un partido como este de repente le puede pasar también por la cabeza el hecho de... ¡Gracias por ver el video! pero Gracias por ver el video.